Estas fueron las condiciones que durante años tuvieron que padecer los habitantes de la vereda Los Gómez del municipio de Barbosa. Esquivar gigantescas grietas y caminos pantanosos era el pan de cada día para que los campesinos pudieran sacar sus productos hasta la zona urbana. Ahora, de esas dificultades solo quedará el recuerdo. Nos encontramos hoy en la vereda La Gómez, haciendo entrega de 200 metros de Placahuella, que hacen parte de un proyecto de 1.400 metros con otras veredas. Con la nueva Placahuella, ahora los campesinos podrán transitar sin inconvenientes ni riesgos de perder sus productos por cuenta del mal estado de la vía. Nos va a servir para mejoramiento de la comunidad, para poder sacar los productos mejor. El estado tenía un camino de muy mal acceso a la cabecera municipal y ya con esta obra realizada ya nos queda muy bueno. El compromiso desde la alcaldía local es con obras como esta contribuir a mejorar la calidad de vida de la población barboseña.